Con 1 cucharada en ayunad esto en 5 minutos podrás sacar de tus intestinos la caca de 7 días. La salud es un tema de mucha importancia para todas las personas es por eso que invertimos tanto en mantenernos saludables. No obstante, la mayoría de las personas echan todos sus esfuerzos por la borda cuando no tienen una dieta balanceada. Y es que, aunque nos ejercitemos y tengamos una vida saludable, nuestra alimentación determinará el grado de salud que tendremos. Cuando nuestra alimentación no es la adecuada, el cuerpo no absorberá los nutrientes que necesita pero esto no es todo algo todavía peor es que, el organismo empieza a almacenar sustancias tóxicas que nos causan graves daños. De ahí que sea tan importante que no se esforzarnos por alimentarnos cada vez mejor. Si no sabes cómo tener una mejor dieta, puedes buscar en la internet los distintos alimentos que tienes para escoger de seguro que las verduras, vegetales y frutas no se quedarán afuera de la lista. En todo caso, si estamos conscientes de que no tenemos la mejor alimentación de todas, deberíamos tratar de hacernos una limpieza cada seis meses. De esta manera evitaremos la acumulación de desechos en nuestro organismo como resultado, tendremos un mejor estado de salud de manera general. Desintoxica tu cuerpo y mejora tu salud. Ten presente que, aunque te parezca innecesario, es urgente hacernos una limpieza cada cierto tiempo. Esto no es un simple lujo o capricho, sino una valiosa medida de seguridad para todos nosotros. A menos que eliminemos las sustancias dañinas de nuestro cuerpo, no será posible mantenernos saludables de modo que, antes de pasar por alto este asunto, deberías pensar en las posibles consecuencias. Pero el proceso de limpieza no solo mejora nuestra salud en sentido general, también nos ayuda a bajar de peso. Es por esta razón que muchas personas se afanan tanto por eliminar las sustancias dañinas de su cuerpo. De modo que, si se te hace difícil bajar de peso, probablemente se deba a que tienes que desintoxicar tu organismo. Al depurar nuestro cuerpo, los organismos trabajan al 100%, logrando mejorar la digestión a su vez. Esto nos ayudará a aprovechar mucho mejor los nutrientes de los alimentos que ingerimos. Como resultado, nuestra salud mejora muchísimo. A continuación, te dejaremos un remedio natural que te ayudará a desintoxicar tu cuerpo rápidamente. Ingredientes necesarios 150 gramos de dátiles y huesos 150 gramos de filuelas pasas 5 tazas de agua hervida Preparación Para preparar este poderoso laxante natural, no necesitas hacer muchas cosas. Al contrario, hacerlo es tan sencillo como poner a hervir las 5 tazas de agua en una olla. Tan pronto haya llegado al punto de ebullición, añadiremos las filuelas y los dátiles al agua. Pero antes de echar los dátiles al agua, los picaremos a la mitad. Con esto, dejaremos que el agua siga hirviendo por 15 minutos más y apagamos el fuego. Con eso, tendremos nuestro laxante natural listo para ser ingerido. Uso Basta con tomar una cucharada todos los días en ayunas. Eso será suficiente para sacar toda la caca que tengas atascada en tu intestino. A su vez, esto eliminará las sustancias tóxicas que pudieran estar presentes en el organismo. Como resultado, sentirás como tu salud mejora en gran manera. Otro de los beneficios que recibirás con este tratamiento es que, podrás bajar de peso rápidamente. Recuerda que anteriormente dijimos que, al desintoxicar tu organismo, mejoras tu digestión. Esto hará que te sea más fácil bajar de peso sin mucho esfuerzo. Como ves, son muchos los beneficios que puedes obtener con tomar una cucharada de este laxante natural. Por eso, no dudes en prepararlo cuanto antes y aprovechar todas sus virtudes. Si así lo haces, verás como bajas de peso mientras mejoras tu salud en general. Gracias por ver el video.